Desde pruebas falsas, respuestas de políticos, nuevas denuncias en las redes sociales y al parecer cárcel A Jocelyn la vincularon únicamente por describir El abogado de Justop decide sincerarse y contar todo lo que está sucediendo Que pudiera recibir a la mamá, creo que se reúnen en estos días Nuevas revelaciones de todo este caso que preocupan a los fanáticos La detención es el que graba la detención de Jocelyn, se enteró antes que nosotros Y ponen la mira en el periodista que ha estado revelando la información Fui denunciado Y el polémico youtuber zorrito youtubero pudiera ir hasta 5 años de cárcel Acaba de revelar que ha sido denunciado por 3 delitos Por lo cual me tengo que presentar la siguiente semana ante el MP Y se tiene que presentar la semana que viene ante el juzgado Para el youtuber Ismael Prego, más conocido como Wismichu Y hablando de denuncias gente, Wismichu querellado Diversas víctimas han presentado pruebas en contra del youtuber español Por un delito verdaderamente asqueroso y vomitivo Y al parecer se viene un nuevo juicio y polémica en las redes sociales Todo eso y más a continuación Buenas gente, ¿Cómo están? ¡Feliz miércoles! Como ya saben, mi nombre es Candrés Pereo Y en este canal vemos todo lo que está sucediendo en las redes sociales Los invito a que le hagan clic al botón rojo para suscribirse si todavía no lo han hecho Y no se van a olvidar de activar esta campana de notificación con todas las notificaciones Así YouTube les va a avisar al segundo de que suba un nuevo video Ahora sí, sin más preámbulos, que empiece esta nueva actualización que está bastante fuerte Que pudiera recibir a la mamá Creo que se reúnen en estos días Tenemos una respuesta por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Como hemos visto en el anterior video, el día lunes tuvimos un resultado oficial por parte del juez Quien ordenó que la youtuber Jocelyn Hoffman se mantenga en prisión preventiva hasta mediados de septiembre A Jocelyn la vincularon únicamente por describir A raíz de esta resolución, la mamá, el abogado y también el novio de Jocelyn salieron a dar nuevos comunicados oficiales La injusticia que se está cometiendo con mi hija, que no, no deben estar pasando esta situación Y en especial el equipo legal de Jocelyn, que comenzó a dar nuevas entrevistas contando detalles de cómo fue la audiencia Y cómo ellos consideran que hay personas que están tratando de poner pruebas falsas Un solo supuesto delito, una sola prueba, y el juez no escuchó razones Antes de que vamos con ese punto, veamos qué está sucediendo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México Ya que se está apoderando de los diversos titulares Como pueden ver, diversos titulares están informando que la jefa de gobierno Solicitó a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Que se reúna personalmente con la mamá de Joc Top Le pedí a la Fiscal General de Justicia, a la licenciada Ernestina Godoy Que pudiera recibir a la mamá Creo que se reúnen en estos días Y es que durante una visita a una obra, ella hubiera dado una conferencia Asegurando de que es necesario hacer justicia para la víctima, en este caso Ainara Pero que cada quien debería asumir la responsabilidad que le competen Una denuncia de una víctima, hay que hacerle caso a la víctima Pero en todos estos casos, pues tiene que privar un esquema general del proceso penal En sus palabras dijo lo siguiente Cada quien tiene que asumir sus responsabilidades Porque me parece que no cualquier cosa se puede decir Pero también hay que ver la justicia Hasta dónde llega, cómo llega y cómo se realiza Porque finalmente pues es un tema de la Fiscalía Pero yo creo que en general el tema de hacer justicia La utilización de los propios medios Tiene que ser algo que tenemos que reflexionar todos Ella asegura que todas las personas tienen que reflexionar Que este tema en particular tiene que entenderlo muy bien la Fiscalía Y que el propio sistema penal tuviera distintas salidas Ella nos dice que la cárcel no necesariamente tiene que ser la única vía Y que quizás hay otras maneras en las cuales Justo pague la responsabilidad que tiene por decir las palabras que dijo ¿Será que de alguna manera nos está dando a entender que considera injusta la resolución del juez? A Jocelyn la vincularon únicamente por describir Ahora vemos qué están diciendo los abogados de Justo En una reciente entrevista él nos detalló cómo se vivió toda la audiencia Mira, me parece muy raro que el mismo reportero que es el que saca esa imagen en Twitter Que es falsa, o sea, los adelantos falsos, esa imagen, esa imagen no está dentro de la investigación Asegura de que hay un periodista en particular Recordarles quién es el periodista Les estoy dejando acá su cuenta que él ha estado publicando las actualizaciones de primera mano Fue el mismo reportero que llegó con la fiscalía a la detención Es el que graba la detención de Jocelyn Se enteró antes que nosotros que Jocelyn estaba siendo detenida Y Jocelyn me marcó en el momento que la detuvieron Y según el abogado de Justo, ¿esta persona de manera premeditada estuviera intentando perjudicar al caso? Él nos dice que en ningún momento en la carpeta se vio esta famosa imagen que él divulgó Y que le parece demasiado extraño cómo él tiene la primicia o está en el lugar de los hechos Mucho antes que los abogados Asegura que este periodista se encontraba fuera del domicilio de Jocelyn antes de que ella sea detenida E inclusive antes de que Jocelyn le llame a sus abogados Mucho se ha hablado de que los abogados de Jocelyn no tenían las pruebas suficientes Él nos dice lo contrario, que de hecho se presentaron más de 15 pruebas Esta imagen supuestamente está ya saliendo en medios Y es falso, esa imagen Él mismo se pregunta algo que ya se ha hablado en las redes sociales ¿Era necesario el uso de tantos efectivos policiales para detener a una youtuber? Otra cosa que también plantea el juez ¿Fue suficiente para Just Top hacer un video de patética generación como para que los efectivos policiales vengan? ¿Por qué no se hace lo mismo con los agresores? Se presentaron 15 pruebas que acreditaron que Jocelyn nunca describió, sino mencionó Peritos acreditaron que era imposible que Jocelyn conociera que la persona en el video de contenido se vio Era menor de edad Si bien se nos aseguran de que son dos procesos diferentes, es decir, dos carpetas diferentes Y en ningún momento se trata el tema del delito en sí, en este caso en particular del de Jocelyn Se pregunta por qué los abogados o por qué los medios o por qué la misma policía no está girando al otro lado Y también haciendo alusión al otro punto importante, el punto más importante en cuestión, de hecho El juez desestimó todas las pruebas y vinculó de inmediato Ya traía la resolución lista Él nos asegura en realidad de que el juez ya tenía todo decidido a tal punto de que ya tenía la sentencia que iba a mantener a Jocelyn en la cárcel Antes inclusive de escuchar a las dos partes Al parecer el juez no iba a cambiar su punto de vista y no había manera en cómo ellos pudieran exponer sus pruebas para solicitar la libertad de Jocelyn No se iba a contradecir, él fue el mismo que giró la orden de aprehensión y la orden de cárcel Él cree que hay un interés mucho más grande por detrás Ellos se van a encargar de que Jocelyn quede en libertad Tomando en cuenta lo que mencionaron los abogados de Aynara en su momento Y todos los otros delitos que alega la contraparte de producción, distribución, grabaciones, representación No existen en la vida jurídica El juez los desestimó porque no hay pruebas Que ellos también solicitaran por la vía civil el resarcimiento de daños Es decir, una compensación económica por todo lo que hubiera perjudicado el video de Joc a Aynara No hay un monto exacto en las redes sociales Pero se baraja el número de los 2 millones de pesos Un estimado de los 100 mil dólares que Joc tuviera que pagarle a Aynara Lo que hizo Jocelyn no fue el ejercicio de un derecho a la libertad de expresión Por su parte, tanto Aynara como sus abogados también salieron a dar declaraciones a los medios de comunicación Aynara asegura que lo que hizo la youtuber Just Top con ella no es para nada justo Parte de su lucha, según sus palabras, es que quiere evitar que otras mujeres pasen por exactamente lo mismo Esta especie de bullying o a cibernético que le causó muchísimo daño Creo que también es importante mencionar que faltan los otros 4 agresores Una nueva estrategia que están haciendo los abogados de Aynara Quieren enfocar la atención ya no tanto en Just Top, sino también en los otros 4 agresores Que todavía siguen pendientes de proceso Ellos han podido notar cómo en las redes sociales se está centrando la atención en Just Top Y cómo esto inclusive pudiera perjudicar el caso de Aynara Hablando de ser revictimizada, expuesta, insultada ante millones de personas Ya que muchas personas están cuestionando cómo Aynara está reaccionando para con Just, pero no para con sus agresores En este nuevo cambio de estrategia y mientras la youtuber permanece en prisión hasta mediados de septiembre Al parecer la nueva línea comunicacional que van a tomar los abogados va a ser enfocarse netamente en los agresores Ahora estamos a la espera de la famosa reunión que va a tener el fiscal con la mamá de Just Top Y veremos si de casualidad la youtuber va a quedar en libertad antes de septiembre No estaba comentando un hecho público, noticioso o de interés periodístico con fines educativos o con fines informativos En este nuevo cambio de estrategia y mientras la youtuber permanece en prisión hasta mediados de septiembre Al parecer la nueva línea comunicacional que van a tomar los abogados va a ser enfocarse netamente en los agresores Ahora estamos a la espera de la famosa reunión que va a tener el fiscal con la mamá de Just Top Y veremos si de casualidad la youtuber va a quedar en libertad antes de septiembre Y bueno dicho esto quiero seguir con el caso de Jocelyn H Quizás una especie de libertad condicional en la cual va a tener que ir al juzgado una vez a la semana Afirmar de que ella se encuentra en el país Me gustaría que no le volviera a pasar a nadie, a ninguna mujer, a ninguna mujer Existen distintas maneras de tener una especie de detención preventiva Y al parecer este caso en particular va a ser bien mediático y ahora político Quiero saber ustedes qué opinan Fui denunciado Quien también tomó las redes sociales para anunciar que tiene una nueva denuncia en su contra Que de hecho fue interpuesta hace cuatro meses Fue el polémico youtuber Zorrito Youtubero Sé que es una situación que ni siquiera yo me esperaba Él a través de un video de youtube está dando a conocer más detalles al respecto E inclusive publicó un polémico tweet que decidió eliminar al cabo de unas horas El polémico youtuber fue denunciado por distintos tipos de delitos Se los voy a leer a continuación El primero de ellos fue por El segundo fue por hostigamiento de carácter Ya saben no puedo pronunciarlo por youtube Y el tercero fue por distribución de Ya saben el material que tampoco puedo mencionarlo por youtube Se me notificó mediante un agente parte del cuerpo de investigación de delitos cibernéticos Y se... Zorrito Youtubero en este nuevo video asegura de que fue por las críticas que él ha decidido hacer en las redes sociales en contra de diversos youtubers Muchos ya están haciendo alusión al nombre de Juan de Dios Pantojo Kimberly Loaiza Que son las principales personas que han hablado al respecto de este creador de contenido Y al parecer hubieran hecho una investigación con un lapso de cuatro años de anterioridad Para ver todos los tweets, mensajes, videos e inclusive fotografías o publicaciones en Instagram Stories Que hubiera hecho Javier Delgado, mejor conocido como Zorrito Youtubero Los abogados de la otra parte, estos youtubers que no se mencionan Al parecer hubieran solicitado información personal de Zorrito Youtubero Debido a que querían sentar esta denuncia Oh sorpresa, o sea, realmente quedé en shock por las acusaciones Por lo cual habían levantado la denuncia Cosas realmente muy absurdas Esto con el fin de que muchas personas sepan que a pesar de tener un anonimato dentro de las redes sociales En caso de existir una denuncia penal Ningún juez con dos dedos de frente va a tomar en serio estas acusaciones Las mismas redes sociales pueden y tienen la obligación si tienen una orden del juez De otorgar todo el tipo de información e inclusive coordenadas IP para saber dónde rastrear y localizar a la persona Este es un mensaje sobre todo para el youtuber Ismael Prego Más conocido como Wismichu Y por último gente, de igual manera quería decirles que el youtuber Wismichu se está apoderando de las tendencias Con el hashtag Wismichu querellado Debido a que ha sido denunciado por, ya saben, el primer delito que estamos hablando de la polémica en cuestión No puedo pronunciarlo por YouTube Por un delito verdaderamente asqueroso y vomitivo Infantil Hay un fuerte video de dos minutos que se está apoderando de las tendencias que subió el perfil de Hugo Pereira Donde dan más detalles Algo que también ha llamado la atención es que Dallas Review ha comentado al respecto en la red social Twitter Él pide por favor a los fanáticos que no conviertan esto en un Dallas vs Wismichu Ya que este es un delito completamente aparte y se estuvieran minimizando a las víctimas Y te puedo asegurar que yo he tenido, yo he podido leer parte de la querella que te han interpuesto Que las cosas no pintan absolutamente nada bien para ti Él pide que las personas presten atención en este caso en particular Y asegura que ya es hora de que se haga justicia Al parecer hay una serie de víctimas y todas ellas tuvieran pruebas para justificar de que Wismichu cometió este delito Si les gustaría puedo estar haciendo un seguimiento Como saben tengo que tener muchísimo cuidado con este tema debido a YouTube Voy a estar atento a esta y otras noticias Mi nombre es Candrés Peredo, los invito a que se suscriban si todavía no lo han hecho Que en este canal vemos todo lo que sucede en las redes sociales Conmigo hasta un nuevo video, se me cuidan bastante y se me lavan las manos Nos vemos